El amor amor, el anestesia es para mamá, el amor. El amor amor, el estrés es para mamá, el amor amor, el amor. El amor amor, el amor amor, el amor. El amor amor, el amor amor, el amor amor. El amor amor, el amor amor, el amor amor. El amor amor, el amor amor amor, el amor amor amor. El amor amor amor, el amor amor amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!